... sistemas o de procesos o habilidades sociales de la cognición social, que serían esta que tiene que ver con los sistemas emocionales, afectivos, silovisceral, el chunchullo, el corazón, el intestino. ¿Listo? Estos sistemas tienen ese componente, las hormonas, la química de nuestro cuerpo, la química interna. Lo anterior que vimos, si se dieron cuenta, era más el componente somático, externo y motor externo. Ahora nos vamos a meter a lo visceral, a lo simpático, parasimpático, químico y demás. Aquí tendríamos lo primero, un conjunto de sistemas que podemos llamarlos, como yo los llamo, mapas viscerales o sistemas emocionales o sistemas afectivos. Esto no voy a entrar a profundizar tanto, esto se ve más en psicobiología, en la parte de neurociencia afectiva. Y si quieren conocer un poquito, profundizar un poco más sobre neurociencia afectiva, pues en el canal están los videos. Y yo creo que esta semana daré la clase de neurociencia afectiva. Entonces, si alguno quiere asistir a la clase de neurociencia afectiva, que se va a hacer el jueves de 4 a 7, pues me dicen, me manda un correo y les envío el enlace. Bueno, igual todos sus videos se irán a subir para que los muchachos de psicobiología puedan estudiar. Bien, tenemos entonces los componentes neurales que permiten visceralmente y neuralmente que surjan las emociones o los sistemas afectivos, ¿sí? Y en rojo, las flechitas rojas, incluyendo el eje HPA y etcétera, unos componentes emocionales de resonancia afectiva, ya no para que nuestras conductas se acoplen, sino para que nuestras vísceras y fisiología interna se acople con la de los demás, ¿sí? Entonces, los llamamos resonadores afectivos. Unos componentes en negro, principalmente mediados por oxitocina y acetilcolina, relacionados con el interés empático, o sea, con la necesidad, las ganas de ayudar a los demás, de propender por el bienestar del otro y disminuir el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás. Y unos componentes, como acá, como del sistema de recompensa relacionados como con la cooperación y demás. Bien, hablemos entonces, este es el resumen un poco, en un artículo que publiqué ya hace más de una década, en la ciencia afectiva, es donde se resumen con cuáles son los componentes neurales y neurotransmisores y hormonas relacionados con los principales sistemas afectivos, ¿no? Entonces, ahí, para los que quieran más adelante profundizar, ahí está esto, igual, esto no lo va a profundizar acá, ¿sí? Bien, hablemos entonces ahora de los componentes de, entonces vamos a hablar, en última, estos sistemas afectivos nos llevan a entender un poco la empatía, ¿no? Entonces, la empatía, cuando hablamos de empatía, estamos hablando de un conjunto de habilidades que permiten compartir, regular estados emocionales y afectivos con otros para lograr un bienestar mutuo. O sea, esto es esencial. La pura resonancia emocional, el puro contagio emocional no es empatía, o sea, llorar cuando el otro llora, eso no es empatía. Reír cuando el otro ríe no es empatía, ¿sí? Entender las emociones del otro tampoco es empatía, o sea, saber por qué el otro llora, saber por qué el otro ríe, saber por qué el otro se aleja, eso tampoco es empatía, ¿sí? La primera habilidad que dijimos de reír con el otro, llorar con el otro, bostezar con el otro, es pura resonancia motora o resonancia afectiva. O sea, eso es importante para sentir empatía, o sea, si no nos contagiamos emocionalmente del otro, no podemos ser empáticos, pero contagiarse emocionalmente, eso no es empatía. Eso lo hacen incluso animales no humanos que contagian, los perros, los gatos, principalmente los perros, por ejemplo. Los perros se contagian las emociones de sus amos. Uno está triste, el perro le pone triste, si uno está alegre, el perro salta, bueno, pero el perro no está siendo empático. El perro simplemente está resonando o compartiendo las emociones con nosotros, ¿sí? Para ser empático se necesita más cosas. Es más, la empatía es una habilidad puramente humana, ¿sí? Por todo lo que requiere. Es una habilidad tan compleja que requiere cultura, contexto, enseñanza, aprendizaje, que es puramente humana, ¿sí? Bueno, la empatía implica la necesidad, o sea, lo central de la empatía es la necesidad para ayudar al otro, para propender por el bienestar mutuo, ¿sí? Cuando somos empáticos, la empatía en el sentido más estricto de la palabra requiere que las personas que se han contagiado emocionalmente entiendan y regulen sus comportamientos para que entre ellos vayan hacia un bienestar mutuo. Y reducir el dolor, ¿sí? Entonces, implica prosocialidad. Es decir, la empatía siempre lleva hacia la prosocialidad. O sea, son conjuntos de habilidades. No podemos hablar de la empatía en general, sino hablamos de los componentes o las habilidades de la empatía. O sea, no hay un fenómeno, no hay una sola habilidad, no existe una sola zona del cerebro que sea la de la empatía, ¿sí? No hay errores sobre esto y que muchas veces hay que entrenar la empatía y entonces uno se queda como loco y lo que quieren. Si la empatía no es una cosa, la empatía es un constructo que se refiere por lo menos a cinco tipos de habilidades diferentes. Entonces, yo no puedo entrenar la empatía como un todo, sino tengo que entrenar gradualmente cada uno de los elementos que compone el constructo de la empatía, ¿sí? Para lograr hacer esto, ¿sí? Ese es el gran error. Muchas veces a mí me contratan un montón de veces, ¡ay, doctor, háganos un taller sobre empatía para mejorar el clima laboral! Y pues, entonces, yo no puedo hacer un taller solo sobre empatía, tengo que hacerlo sobre diferentes habilidades. Y en dos horas esto no se va a desarrollar. Esto es algo que ustedes tienen que cambiar básicamente cómo funciona la empresa para que puedan desarrollar habilidades empáticas en las personas. Y si quieren algo que sirva, pues necesitamos por lo menos diez horas de entrenamiento con dedicarle al menos tres, cuatro horas a cada una de las habilidades simpáticas. Entonces, todas las habilidades de la empatía se aprenden, se entrenan. Y como son habilidades, son competencias, se fortalecen y se desarrollan con el entrenamiento. Y entre más entrenes estas habilidades, más competente eres. Entonces, otra cosa que uno se ve, se suele encontrar por todo lado, es que piensan que sea empático. Le exigen a los niños, le exigen a los adultos, le exigen a los trabajadores, le exigen a los estudiantes, a los profesores que seamos empáticos. Pero eso no es algo que dependa de una decisión. Es como, no se deprima. O sea, no seas pelotudo. O sea, eso no es algo que yo pueda controlar. O sea, como no te pongas alegre. O sea, ese tipo de cosas hay que entrenarlas. Sí, dependen del funcionamiento del cerebro y de la alimentación, de una gran cantidad de cosas, de lo que fue mi crianza. Entonces, las habilidades simpáticas se desarrollan, se adquieren, se aprenden, se perfeccionan, se mejoran con el entrenamiento. Y si desde el colegio, desde la familia, no hemos entrenado en cada una de las habilidades simpáticas, no es posible que las personas en su vida adulta, por arte de magia, sean empáticas. Sí, entonces, venga, done, no dañe el planeta, no se robe la comida de los niños, no se robe la plata de todos de la salud y del Congreso. Pues no van a entender ni van a ser empáticos con esa cosa si desde niños no nos hemos entrenado. Y desafortunadamente en Latinoamérica tenemos una deficiencia enorme en educación, en crianza, sobre habilidades socioemocionales, en especial las de las empáticas. Sobre esto yo he hecho ya varias conferencias, tengo varios artículos, tengo varias cosas como criticando y proponiendo alternativas, principalmente desde la educación, desde una neuropedagogía socio-afectiva, para el desarrollo de las habilidades empáticas. ¿Cuáles son las habilidades empáticas? Un poco desde el modelo que ustedes vieron de Jan de Seti, de Matthew Lieberman, de varios de los autores, de Jutta Fried, incluyendo, ¿no? Entonces, implican lo primero y de base que se desarrolla durante el primer año de vida, son las habilidades para resonar emocionalmente con los otros, para contagiarnos afectivamente. Luego, unas habilidades para ser conscientes de nosotros, es decir, adquirir unos conceptos y unas estrategias para saber que existimos. Y cuando sabemos que existimos, sabemos que las emociones que estamos sintiendo no son propias, sino que provienen de la interacción con otra persona. Lo central de la empatía sería esto que está en moradito, que sería el interés por ayudar a los demás y por reducir el sufrimiento del otro. Esto no es fácil lograrlo, principalmente con personas que son concebidas como diferentes o extrañas. Es más fácil hacerlo con personas que se consideran familiares. Es decir, claro, si tú ves sufriendo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu novio, a tus amigos, pues tú no quieres que sufran y te gusta, te agrada, te recompensa que la pasen bien. Pero sí que es difícil, por ejemplo, cuando el otro es una persona desconocida o una persona de un grupo político diferente o una persona de un grupo religioso diferente o de un equipo, afiliación política deportiva, incluso de sexos diferentes. Muchas personas, entonces ahí es donde esto reduce y aumenta las conductas discriminativas, abusivas, violentas y demás. Las habilidades, la cuarta habilidad empática será la mentalización, la toma de perspectiva o teoría de la mente verbal, más explícita. La capacidad de saber o de tener teorías acerca de lo que los demás sienten, hacen, piensan y desean. Y por último, un conjunto de habilidades ejecutivas que permiten regular la emocionalidad propia, la emocionalidad ajena y la toma de decisiones para llevarnos en conjunto hacia un estado de mayor bienestar. Listo. Lo más difícil de todo esto para desarrollar es el interés prosocial y es en lo que menos se trabaja. Estos son diferentes estudios que nos muestran como los correlatos neurales de cada uno de estos componentes. Y cómo poder desarrollar estos componentes, por ejemplo, el de mentalización, el de regulación, el de evaluación y resonancia emocional, o el de interés empático, requiere años de entrenamiento, requiere momentos de sensibilidad. O sea, desafortunadamente, esto se puede desarrollar siempre, pero si tuvieras un componente de guerra, de violencia, de maltrato, desde el colegio tus papás te están diciendo no te metas con esos niños, no compartas tus cosas, tú eres tú. Una educación que siempre te han enseñado a ser el primero, a competir, a pasar por encima de los otros. Pues entonces ya en la adultez es mucho más difícil. Siempre hay algo que hacer, pero es mucho más difícil. Por eso el trabajo acá es desde muy temprano, ¿no? En habilidades emocionales. Nosotros vamos a comenzar una tesis de pregrado con algunos de sus compañeros el otro semestre para tratar de generar un modelo de entrenamiento de habilidades prosociales en niños entre 7 a 10 años. Se les interesa después cómo empaparse de esto. Bien. Esto sería pues como la empatía. Algo que vimos que es esencial pues para ser empático, ¿no? Con esas habilidades es como los circuitos de resonancia emocional, por ejemplo. Yo ya hace un rato con la pregunta de Sebastián hablábamos sobre cómo sentir dolor, ¿sí? El dolor se contagia entre personas. Entonces, cuando uno ve una persona llorando, sufriendo, más si es tu mamá, tu novio, tu mejor amigo, una persona conocida, incluso con desconocidos que consideramos muy similares, ¿sí? Cuando los vemos, más si tienen, por ejemplo, un escudo de la jagriana, del colegio, o sea, eso es como que uno dice, uy, somos del mismo parche. Entonces, como que verlos sufriendo, verlos lastimados, esto genera un gran contagio y activa las zonas del dolor, como la corteza singular anterior, la amígdala, la ínsula, etcétera, ¿no? Esto pasó muchísimo con lo del paro, ¿no? Con lo del paro, nosotros también, una tesis que ya terminamos y que los datos, pues, yo creo que en unas dos semanas se publican esos resultados. Encontramos que durante el paro, principalmente, los estudiantes, yo creo que ustedes, algunos de ustedes nos ayudaron en esa recolección de datos. Los estudiantes, aquellos que eran más simpáticos, aquellos que más se contagiaban de las emociones del otro, ¿sí? Fueron las personas que más sufrieron durante el paro nacional y que, en realidad, comenzaron a desarrollar síntomas de ansiedad y depresión, ¿sí? Por ese tipo de cosas. También se ha visto que las personas pueden, al ver personas percibiendo olores asquerosos, y ver cada que expresan asco, pueden también activar componentes como la ínsula, que tienen que ver con la detección de este tipo de componentes, ¿no? También sobre el toque, entonces, eso. Entonces, tiene que ver con esa resonancia afectiva. Este es el modelo, entonces, que ya hemos hablado de empatía, ¿sí? Y donde el interés empático sería como la parte central de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, el interés empático está estrechamente relacionado con la compasión y con toda esta tendencia a disfrutar el bienestar y sufrir con el dolor ajeno. ¿Listo? Esto, pues, se debe cultivar y hay tradiciones, como las tradiciones, algunas hindúes, que conllevan a un entrenamiento por años para fortalecer estas prácticas compasivas y entrenamiento del interés empático, ¿no? Esta frase, la de Lama, es bien interesante, ¿no? Si tú quieres que los otros sean felices, haz compasión. Y si tú quieres ser feliz, también haz compasión. Lo que se ha visto en varios estudios es que las personas, cuando son compasivas, no solamente sean beneficiados aquellos que reciben la acción de la compasión, ¿no? O sea, aquellos que reciben la ayuda, sino que también las personas que son compasivas comienzan a tener reducción en glucocorticoides, en agentes inflamatorios, el cerebro, el cuerpo es más sano, se sienten más satisfechos, tienen un mejor tono dopaminérgico, tienen un mejor tono citosinérgico. En general, toda la fisiología, la conducta, sus emociones son más saludables, ¿sí? Entonces, y esto, pues, ha llevado a que se proponga, y yo lo hago en varios talleres también, la importancia de cultivar las habilidades compasivas y el entrenamiento en meditación compasiva para ser más, para tener más bienestar y, entre comillas, ser más felices, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con esto, ¿sí? Si no hay tiempo ahorita, desafortunadamente, esto ha volado, el tiempo que tenemos para esta clase, no hemos podido hacer tantos ejercicios. Tal vez, si antes del parcial queda tiempo, la próxima semana les hago un ejercicio de meditación, compasiva, de diez minuticos, como para que se desactiven un poquito y vean a qué me refiero, ¿no? Se sabe, en este estudio, por ejemplo, que se hizo, que 30 minutos diarios por dos semanas de meditación compasiva modifican el cerebro de forma duradera, haciendo, y todo esto hizo que las personas se volvieran más altruistas, donaran más, se preocuparan más por los demás, sintieran que su vida vale más la pena y que cooperaran con otras personas, ¿sí? Todo esto, pues, activó más el sistema de recompensas, ¿sí? Y hace que las personas perciban. Incluso hay un capítulo del libro social de Matthew Lieberman, que dice, el título es como, la honestidad sabe a chocolate, ¿sí? Porque para, pues, cuando uno realiza, cuando uno coopera, dona y es honesto, esto hace que el cerebro funcione, que sea recompensante para nosotros y para nuestro cerebro, y funcione de una forma mucho más saludable, ¿no? Mientras que la deshonestidad, ver a personas que hacen conductas deshonestas, genera activación de los circuitos del desagrado, del asco, ¿sí? Y, pues, todo esto tiene que ver con estos componentes de empatía, ¿vale? Hasta acá, entonces, sería ver lo complejo que era la empatía. Vamos a dejar hasta acá los componentes de mentalización de la empatía, teoría de la mente y de autocontrol. Ya lo vimos en funciones ejecutivas, los componentes de teoría de la mente los dejamos para el siguiente tema, para la siguiente clase, cuando veamos propiamente teoría de la mente. Entonces, para la siguiente, ¿listo? María Alejandra, cuéntame, antes de cerrar. No, termina, termina después, y digo, muchas gracias. ¿Pero es alguna pregunta sobre el tema? No, señor. Ah, bueno, entonces, acá cierro.